Noticia de último minuto, Diosdado Cabello estaría detrás del accidente de helicóptero que sucedió hoy temprano en la madrugada. Algunos han estado hablando de que estos helicópteros que supuestamente estaban adelantando una misión médica en el departamento, algunos han estado vinculando este accidente con quizás algún tipo de accionar por parte de Diosdado Cabello. Recordemos que Estados Unidos había entregado helicópteros a Colombia para intensificar la lucha contra la venta ilícita de cualquier tipo de sustancia y esto fue realizado hace un año, más o menos a esta misma fecha, el 27 de septiembre del 2023. Estas aeronaves se les donaron básicamente a Colombia para que sigan con la lucha de todo lo que se vea que son algún tipo de venta de mercancía ilícita. Recordemos que ya Diosdado Cabello ha sufrido varios golpes, por lo cual se cree que Diosdado Cabello tendría algo que ver con esto. ¿Por qué? Porque estas aeronaves serían casualmente para buscar cualquier tipo de movimiento que realice un Diosdado Cabello. Hemos visto que, por supuesto, Diosdado Cabello ya ha sido acusado en reiteradas ocasiones de mover algunos aviones y algunos helicópteros a diferentes lugares. Los ha estado enviando a México, los ha estado enviando a Brasil, los ha estado enviando a diferentes lugares y todos últimamente han sido detenidos. Diosdado, por supuesto, ante estas acusaciones, él negó que él no tuviera, por supuesto, nada que ver con esto. Como él mismo dice, él no va a decir tampoco que sí tiene que ver. Por supuesto, ya la Fuerza Aérea Brasileña había interceptado el 10 de septiembre un helicóptero procedente de Venezuela. Ingresó al espacio aéreo brasileño sin autorización. Parece que tenía una buena cantidad de mercancía. Y ahora lo que se está viendo es que eso se sigue dando, no solamente con helicópteros, sino también a veces con algunas lanchas rápidas. Y pareciera que Diosdado Cabello simplemente está siendo básicamente desarticulado en estos negocios. Qué casualidad que ahora este helicóptero también estaba bastante cerca de la frontera de Venezuela. Como hemos dicho, no se sabe hasta dónde puede haber algún tipo de información que Diosdado sabía de qué se trataba la misión de este helicóptero de la Fuerza Aérea que cayó en Vichada. Esta es un área que está un poco cerca de Venezuela. A pesar de que dijeron y adelantaron que era una misión médica lo que iban a hacer, por supuesto que tenemos que recordar que podrían ser también algunos de estos helicópteros que Estados Unidos le entregó a Colombia para intensificar la lucha contra la venta de mercancía ilícita. Diosdado Cabello tiene ya un prontuario con esto. Y por supuesto que lo están también buscando desde hace varios años. Y por eso es que la DEA tiene 10 millones en contra de Diosdado Cabello para llevárselo. Recordemos que ya Diosdado Cabello ha estado metido en varias de estas cosas. Y es más, desde hace 11 años ocurrió algo en Francia a través de un avión que Diosdado Cabello estuvo involucrado. Eso pasó un poco desapercibido porque para ese tiempo fue cuando falleció Hugo Chávez. Pero por supuesto que ya tiene Diosdado Cabello porque él siempre ha estado manejando bien el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Esto es manejado por militares y el control de ese aeropuerto lo ha tenido Diosdado Cabello a través de funcionarios a su servicio desde hace mucho tiempo. Por supuesto que Diosdado Cabello la ha pasado mal con esto. Le han estado siempre pues deteniendo todo esto y hace poco tuvo que salir. Por ejemplo, el 11 de septiembre tuvo que salir para desmentir lo que ya era una bulla muy grande. Que Diosdado Cabello tiene varios helicópteros, varias avionetas y varios intentos de salir y mover sus negocios, tratar de mover sus negocios y no ha podido. Recordemos que ellos o más que nada Diosdado Cabello vive más de ese tipo de negocio. A pesar de que tiene algunas riquezas, sobre todo también se le ha visto que tiene algunas riquezas en España, pero también es en muchos lugares y podría tener todavía algunas cuentas en otros lugares. Pero lo que pasa es que se está viendo que ahora el régimen de Nicolás Maduro al no tener maneras para tener más ingresos, dado de que hay sanciones al petróleo. Hay otras sanciones y hay muchos problemas ahora debido a que no han querido aceptar que las elecciones la ganó Edmundo González Urrutia. Ahora hay una presión internacional en contra del régimen y también en contra de los negocios de Diosdado Cabello. Aquí no vamos a ver un titular en donde diga que la DEA está realizando una operación especial para realizar las detenciones, para asfixiar un poco a Diosdado Cabello en la parte económica. Eso no lo vamos a ver, pero por supuesto que hay muchas reuniones que se han estado dando con el Comando Sur. El Comando Sur también se encarga de detener todo esto. Recordemos cuando Crédit Feller ya hace unos cuatro años también inició con esto. Luego con el cambio de la administración, quizás Diosdado cogió un aire, pero ahora estamos viendo cómo sigue el Comando Sur haciendo visitas a Chile, haciendo visitas a Guyana, haciendo visitas a Panamá y parece que están ahora mismo poniendo todos los ojos y las miradas a Diosdado Cabello. Por supuesto, hay quienes están diciendo que Diosdado Cabello podría estar detrás de lo sucedido a este helicóptero que partió en la madrugada y que por ahora se estaría todavía investigando muy bien qué fue lo que sucedió. Aparte del clima y lo que ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, por ahora ellos que a veces sin darnos cuenta podrían a veces estar vinculados en algunos negocios podrían tener más información, pero por supuesto esto es algo que se estaría cuestionando en este momento porque las investigaciones se siguen dando. Esta aeronave cumplía una misión médica en el departamento de Bichada y hay un revuelo ahora mismo allá porque cuando este helicóptero desapareció del radar en la madrugada del día de hoy, muchos estuvieron por supuesto pensando qué podría estar sucediendo. No han dicho realmente nada de la Fuerza Aérea Colombiana si este helicóptero se encontraba realizando o una misión de evacuación aeromédica o estaba realizando algún tipo de misión de observación o de detección de cualquier campo, cualquiera pista que hubiese, porque sabemos que hay muchas pistas ilegítimas que van poniendo en diferentes lugares y así es como funciona estos negocios. Por supuesto que Diosdado Cabello no es que está allí en esos negocios, pero Diosdado Cabello tiene mucha información, por eso se trata de mantener en el régimen porque de ahí él puede más o menos mover todo esto. Por supuesto que ahora mismo se han visto momentos posteriores al accidente y que por supuesto que muchos están dándole una despedida y parece que se le quiere dar una despedida a los tripulantes, una despedida digna. O sea, ellos probablemente estaban en ese helicóptero realizando algún otro tipo de misión, pero esto no lo va a decir ni Petro ni por supuesto lo va a decir la Fuerza Armada de Colombia. A pesar de que no hay por supuesto en este momento ningún tipo de prueba, mucha gente comienza a pensar en que la posibilidad de que Diosdado Cabello estuviese involucrado en algo de esto para proteger lo que le ha estado sucediendo últimamente, que no lo dejan salir con su negocio y que siguen estando encima de eso. Recordemos que Estados Unidos había entregado a Colombia varios de estos helicópteros, sobre todo para realizar cualquier tipo de situación que tenga que ver con negocios ilícitos y recordemos que sí, por supuesto en esta región hay mucho de eso. En Panamá también se han hecho varias detenciones de personas que eran incluso parte de la política o parte de algún tipo de gobierno en el Congreso, por eso que no queda exento nadie, sobre todo un Diosdado Cabello que es básicamente el capo líder de esa región y en este momento simplemente podríamos ver cualquier tipo de reacción que tenga Diosdado Cabello en los próximos días. Cabello asegura que en Venezuela no pasa nada de eso, que básicamente que el gobierno de Maduro está en contra de eso y él hizo estas declaraciones en algún momento. Pero por supuesto una de las cosas que dijo fue que para justificarse era que realmente Estados Unidos es el primero que compra este tipo de cuestiones y el que más lo consume supuestamente, dice Diosdado, de esa manera él cree que puede sacarse una culpa porque si es que allá lo requieren mucho la gente, eso no indica de que sean ellos casualmente los que hacen esto, sino que probablemente la gente de los negocios de Diosdado Cabello tienen que ver con eso. Por eso es que la DEA sigue haciendo algún tipo de detecciones y siguen presionando a Diosdado Cabello. Díganos, ¿usted qué opina?